Muy bien, muy buenas tardes, mi nombre es Marco, mi compañero Rafael, somos días en los recorridos porque pasamos por algunos cables de la luz y algunos de Diego Rivera, los murales del palacio nos hablan de cercadístico de Aguasca siguiendo a su mano izquierda está la cataral basílica del año de 1704 se propone la segunda casa de la cultura a nivel de Contreras, él fue un escultor aquí del estado fue el marco del año de 1604, el barrio del ensino de 1565 y pasando a esta puente estamos entrando al paso a mano de la estación de 1800 al fondo a la izquierda, está la locomotora 2708 llamada la hidrocalia por aquí, sólo 22 y la otra se encuentra en Chicas 111, hecho por un itenado peridoboso era la superintendencia de Altaquitas a la Vestera y ahora se encuentra un museo el monumento blanco es el pelón el monumento blanco le guardaba como siempre no, es el electorado comi convegó de la OMAN con un libroouse. Es que tienes que flotant por favor es